Hola, Damián. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Te saluda Eder Ávila y Mitch Cárdenas en la mesa de Ecos del Quinceo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a los dos. Muy contento de poder estar aquí colaborando con ustedes y platicarles un poquito acerca del nuevo proyecto que tenemos ahora con lo que eran anteriormente los llamados imperios. No sé qué les gustaría saber acerca de la nueva estructura, en qué podríamos apoyarlos para que conozcan un poquito más acerca de cómo estamos trabajando, ¿verdad? Claro. De primera instancia nos gustaría conocer cómo le está yendo al proyecto, su presente ahora después del cambio que sufrió con la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán, desaparecieron los imperios y se convirtieron en institutos atléticos Morelia. Efectivamente. Bueno, fue un golpe durísimo el que sufrimos, en realidad. Creo que el sentimiento de experimentar, de tener un equipo al que has seguido toda tu vida y de repente de un día para otro perderlo. Fue un golpe duro porque los niños estaban familiarizados totalmente ya con el club. Yo particularmente soy de Michoacán. ¿De Pátzcuaro? De Pátzcuaro. Me tocó ver al equipo desde el Venustiano Carranza. Mi papá me llevaba algunos partidos ahí después del cambio a lo que fue el Estadio Morelos. Y nosotros nos tuvimos que venir por cuestiones de trabajo de mi papá, Aguascalientes. Siempre hemos sido fieles aficionados del Atlético Morelia. Y la misión mía en la vida creo se convirtió en hacer crecer este amor a través de una escuela. Afortunadamente ahorita ya tenemos 16 años trabajando en Aguascalientes. Tenemos ahorita una plantilla más o menos de 250 entre 300 alumnos. Pero ahorita después de la pandemia y con todo lo que pasó con el equipo, realmente sí fue un golpe duro el que sufrimos. Mucha gente se confunde al pensar que se pierde todo el arraigo que hay. Pero al contrario, nosotros nos hemos encargado de que la gente que se quedó con nosotros y los que continúan creyendo en este proyecto, están enamorados de la ciudad de Morelia, del trabajo del club, y ahora con la nueva directiva que llegó, pues nosotros los convencimos de que es una situación que se da normalmente en la vida. A veces tenemos todo y un día para otro lo perdemos, pero con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, con confianza, con lealtad, pues las cosas siempre vuelven a llegar a un punto máximo y confiamos en que pronto estaremos en primera división. Y nuestros niños en Aguascalientes están metidos al 100 con eso y pensando que vamos a apoyar desde abajo hasta que veamos al equipo otra vez regresar al máximo circuito, que es nuestro sueño. Pedro, antes de avanzar un poco sobre la actualidad de lo que ahora serán los Institutos Atlético Morelia, preguntarte cómo se enteraron ustedes o cómo fue la manera que les comunicaron a los imperios monarcas que cambiarían de nombre y que se mudarían de ciudad a Sinaloa. Buenas tardes, Mitch. Bueno, lo primero fue sorpresivo, todos nos enteramos, creo, igual que ustedes y que la gente de Morelia, por los medios de comunicación. Realmente al principio no se manifestó el club en algún sentido. El club como tal, pero siempre tuvimos a la cabeza una persona con todos los valores y todo el amor a la ciudad, que es el profesor José Juan, creo que por ahí lo ando ubicar, él era gerente de imperios anteriormente, y ahora afortunadamente es personas que siguen a la cabeza de este nuevo proyecto en el Instituto. Disculpa, Damián, ¿quién se acercó por parte del Atlético Morelia para manejarles esta nueva filosofía? ¿Y qué también filosofía quieren impartir en estos Institutos Atlético Morelia? Mira, pues soy sincero, nos pasó algo histórico, algo realmente que causó impacto en nosotros, en los que sentimos la playera y nos quedamos, porque tuvimos acercamiento directamente con José Luis Siguera, que amablemente tuvo la dedicadeza de platicarnos el proyecto y plantearlo. Bueno, ahorita va iniciando todo, va arrancando todo en cuanto a estructura, pero ya hay una base, todos los institutos, en este caso que éramos imperios anteriormente, que nos mantuvimos, pero fue directamente la directiva a través de José Luis Siguera, el presidente Arana, el profesor José Juan, y toda la gente involucrada desde el primer equipo hasta las fuerzas básicas, pues fue lo que nos causó gran impacto y lo que nos está dando ahora sí que esa certeza y esa seguridad de que este proyecto va a crecer enormemente, como había venido manejándose con anterioridad. De aplaudirse entonces lo de la directiva del Atlético Morelia, me comentaban también que tienes una iniciativa de un equipo de personas que han perdido alguna de sus extremidades. ¿Cómo está estructurada esta valiosa iniciativa ya en Aguascalientes, Damián? Mira, te comento, esta idea surgió con mi equipo de trabajo, la psicóloga de la institución, profesores de la escuela, y por ahí una persona muy importante que es el señor José Juan Reynoso, que es el capitán del equipo de amputados, surge a raíz de la necesidad de nuestro quince aniversario, que fue el año pasado, de crear algo diferente, algo distinto, para impactar en la sociedad. Pero nosotros queríamos impactar no en el hecho de imagen y todo eso, sino impactar realmente en la inclusión de las personas, en hacer algo por nuestra sociedad aquí en Aguascalientes, y tuvimos la idea de crear un equipo de personas con alguna amputación. Y afortunadamente nos topamos con una liga nacional que se llama PROAN, que es donde participan los equipos de amputados a nivel nacional, y que viene siendo el equivalente a la primera división. Nosotros nos acercamos con el señor Juan Reynoso, y él fue quien por medio de su asociación y todo, pues conjuntamos al equipo, empezamos a trabajar, nos pusimos la playera que hemos llevado siempre del Atlético Morelia, y empezamos a trabajar, ahorita hemos tenido grandes avances, participamos en torres nacionales, nos enfrentamos ya con los equipos campeones, que tienen seleccionados nacionales de amputados, y estamos trabajando semana con semana. Te platico un poquito rápido lo que hacemos con ellos. Como el tema es inclusivo totalmente, el equipo de amputados tiene su sesión de entrenamiento normal con un entrenador que nosotros les proporcionamos por parte de nuestro instituto, y alterno a eso, cada entrenamiento tiene cierto tiempo que trabajan con cada una de las categorías que manejamos en la institución. Todo esto para sensibilizar, pues tanto a ellos, incluirlos dentro del trabajo realmente de la escuela, y que los niños de nuestro instituto tengan la oportunidad de convivir con ellos, de valorar las situaciones que viven día a día, y de ver la diferencia en el trabajo, del esfuerzo que tiene que poner una persona que le ha tocado batallar un poco más. Claro, Damián, pues agradecemos tu gesto con la gente que estás teniendo estos contactos directos, y sobre todo apoyando esta buena causa. Me da muchísimo gusto escuchar este tipo de noticias, y qué mejor que finalizar un programa con esa noticia, con este tipo de historias que, sin lugar a dudas, te dan la esperanza de que puede haber un diferente país, un Michoacán diferente, el de las personas deportistas. No solamente los jóvenes, sino también personas deportistas, que están siendo incentivadas por gente como tú, y toda tu comitiva, sin lugar a dudas, que están haciendo un muy buen trabajo. Por razones de tiempo, Damián, se nos ha terminado ya el espacio el día de hoy, agradecemos tu participación, y como siempre, de nueva cuenta, reiteramos las felicitaciones, y tu agradecimiento por estas buenas causas sociales. Les agradezco mucho el habernos recibido en su programa, para nosotros el mejor medio de comunicación de Michoacán, y a través del cual seguimos a nuestro atletico Morelia, semana con semana, y pues esperamos pronto poder visitarnos allá en Morelia, en algún torneo nacional, para conocernos personalmente, y que conozcan a nuestra selección de acutados, y a todos nuestros niños, que realmente llevan bien puesta la plenera del atletico Morelia, acá en Aguascalientes, representándolo con dignidad. Muchísimas gracias, Damián, agradecemos tu participación y tus cumplidos. Ha sido un gusto, entonces, recibirte el día de hoy, y es así como llegamos al final de Ecos del Quinceo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.